Mis amores, ¿cómo están mis bellos, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Y hoy finalmente estamos en Santillana del Mar, que todos ustedes me decían es un pecado estar en Cantabria y no ir a Santillana. Bueno, aquí tienen el video de Santillana. Ahora mismo tengo tras mío esta zona de aquí, esta área, que dicen que aquí es donde vienen cantantes y tal, cuando vienen aquí, entonces ahí es donde hacen el evento. Despejan esa zona que ahora mismo la tienen adornada de Navidad y entonces ahí hacen el evento. Entonces aquí atrás tenemos que esto, que es como una paradita, y luego está esto. Ahora les voy a hacer las tomas con calma, no se estresen. Que hay como un árbol, que dicen que es sintético, como si estuviera fraccionado el tronco y entonces ahí tiene tallado como la imagen de un elfo o algo así. Ahora les enseño. Sigan hasta el final porque el video de hoy prometo. Esto de aquí dicen que es como la zona donde las personas vienen a parquear y que hay que pagar por tener el carro ahí. Ya, entonces acá es donde está el árbol que les voy a mostrar cuando me muevo un poco hacia allá. Ah, o sea, miren el anillo. A ver, detengámonos y hablemos del anillo. Me lo compré en Cabezón de la Sal. Está súper lindo, me encantó. Desde que lo vi me enamoré. A ver, primero había visto otro que tenía una obsidiana, pero luego vi este que es en punta y tiene una matista. Entonces como yo estoy visualizando que este 2023 sea un año cargado de abundancia y de puertas abiertas en mi vida, entonces dije, bueno, pues la matista. Entonces ayer fuimos al acantilado, que ya les hice video en el recorrido al acantilado, que si no lo has visto, ve a verlo. Les voy a dejar la miniatura en algún lugar de la pantalla para que vayas a verlo si no lo has visto. Y allí hay como un río donde, o sea, que desemboca hacia el mar. Y entonces ahí limpié el anillo, lo ritualicé, también tomé un poco de agua del río para llevármela para Madrid en un frasquito. Y todo eso se lo dejé por Instagram. Por eso les digo siempre, vayan a seguirme a Instagram, arroba clarita, guión bajo, pelo suelto y carretera, que por allá estoy compartiendo contenido constantemente, interactuando con ustedes y se enteran primero de los chismes que por aquí por YouTube. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! hice cuando llegué pasamos de volada por aquí en el carro y pude hacerle una toma pero súper rápido de un ángel hermoso que han puesto aquí de adorno por la navidad y les muestro ahora detalladamente y con calma qué lindo se ve a ver y con esta toma desde abajo parece que está en el cielo literal y después aquí el nacimiento el nacimiento Vamos a tienditas de souvenir donde yo hiperventilo a ver si me compro una bola de santillana ¡Gracias por ver! 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 venir a formar parte de la membresía del canal también tienen la opción de compartir el vídeo a familiares amigos vecinos conocidos papá nene el amigo del frente ya para que llegue a más personas porque todo el mundo es bienvenido nada que les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón y que sema que les quiero mucho y